Y así termina la dinámica de evento de Plastilina, de Plaza Sendero Apodaca. Todos los niños están llevando su globo. Es una dinámica donde nomás 80 niños pudieron participar. Un poquito de venta. Muchas gracias a todos por haber participado. Si gustan pasar, a este lado estamos tomando las fotos de todos los niños con su globito y su vento. Ya todos les están regalando un globito. Te recordamos seguir las redes sociales de tu plaza Sendero Apodaca para que sigas inscribiendo a tus niños a los talleres. Atención mamis, mayo, mayo viene con todo. Venimos por una gran celebración y te invitamos a este 30 de abril donde tendremos grandes sorpresas. Ve por tu kit de regalo para tus niños. Y en el niño, tu plaza Sendero Apodaca.